Yeah, yeah Cuando voy pa' allá, la gente piensa que voy a volar Cuando estoy aquí, estoy en la arpega jugando a un frisbee, yeah Si es como lo hago yo, pantalones en tu base fuera de control Es congo, como es la collo, y como Bruce Lee, rock at the club, yeah Ah, girl look at that party, ah, girl look at that party, ah, girl look at that party Ah, 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 soy lo que es, ah, girl look at my party, ah, girl look at my party, ah, girl look at my party, ah, 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 soy lo que es Cuando voy caminando, yeah, eso es lo que veo, ok Toda la gente se me queda viendo, tengo algo entre mis piernas y esto es para ellas, 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 ellas I'm sexy and you know it I'm sexy and you know it Yeah Cuando estoy en el mall, salgo a la calle a tomar el sol Cuando estoy en la playa, si te agachas, se te ve la raya, what Si es como lo hago yo, vamos nenas, it's time to go Vámonos al bar, no me saques de quicio, uno, dos drinks y aún hay servicio, what Ah, girl look at that party, ah, girl look at that party, ah, 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 soy lo que es Ah, girl look at my party, ah, girl look at my party, ah, girl look at my party, ah, 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 soy lo que es Cuando voy caminando, yeah, eso es lo que veo, ok Toda la gente se me queda viendo, tengo algo entre mis piernas y esto es para ellas, 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 ellas I'm sexy and you know it I'm sexy and you know it Check it out Check it out Check it out